Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre las posibles transformaciones de los personajes en Black Clover ya que como sabemos hasta el momento se nos han mostrado diversas transformaciones tales son la de Mereo Leona, la de Juno y también la de Charlotte por lo cual lo más lógico es que se nos muestren más conforme avance la historia es por eso que en este vídeo nos dimos a la tarea de hacer cinco fanarts de las diversas transformaciones que podríamos ver y bueno cuando vayamos describiendo a cada personaje lo dividimos en tres secciones primero en la descripción del power up después en las habilidades que conllevará este y por último el por qué elegimos ponerle ese diseño pero bueno ahora sí ya si nada más por añadir comencemos una vez con el vídeo de la primera transformación que hablaremos será la de Charmy y bueno básicamente la idea de este power up es que ella va a lograr fusionarse con su lobo usando la magia verdadera y si para que se logre esto estamos tomando que el lobo de Charmy sería una especie de espíritu debido a que su fusión funcionaría como una spirit die o por decirlo así una asimilación aunque sabemos que hasta el momento el único que ha logrado hacer esta especie de asimilación o de spirit dive es Juno ya que a pesar de que tenemos otro usuario más experimentado no se le ha visto usarla exactamente me estoy refiriendo a Rolopechica ya que ella no usó este tipo de transformación pero aún así creo que existen razones por las cuales no se le vio usarla primero que nada vimos que la magia de Rolopechica más que nada se enfocaba en el soporte por lo cual podría ser una opción del por qué no utilizó este tipo de técnica por otra parte también sabemos que ella poseía una maldición y esto posiblemente podría afectar para la fusión con su espíritu debido a que tal vez tenía miedo de que al hacer la asimilación la maldición también logrará afectar a Undine ya que cuando se hace esta los dos seres se convierten en uno solo por lo cual sería lógico que de alguna forma la maldición que poseía Rolopechica si terminara por lastimar también a Undine provocando que ella no quisiera hacer eso pero ahora sí vamos a continuar con las habilidades que se enfocarían en este nuevo power up primero que nada lo que yo pienso es que posiblemente Charmy podría utilizar sus dos magias al mismo tiempo y esto sería debido a que tendría un mejor control sobre ambas magias además de que poseería un mejor dominio de la absorción de magia que posee su lobo debido a que como ya mencioné al fusionarse formarían un solo ser y por último hablando sobre sus habilidades también tendríamos una especie de sentidos aumentados ya que sabemos que de cierta manera los hombres lobo principalmente se ha ido tan por esto debido a que tienen un mejor olfato un mejor oído una mejor vista e incluso una mayor fuerza física es por eso que creo que podría ser un buen implemento para las mejoras que tenga Charmy y finalmente hablando un poco sobre su diseño pues básicamente ella representaría a una mujer lobo con algunos pequeños rasgos de oveja como lo son el chaleco que tiene debido a que obviamente está fusionando ambas magias la magia de comida y la magia de algodón y ahora sí continuando con la siguiente transformación tenemos a Magna aunque claramente más que una transformación es el cambio de diseño que tendrá debido a que como sabemos su power up consistiría en el entrenamiento de resistencia física que incluso intentó desarrollar su propio estilo de magia de trampas y bueno ahora sí hablando un poco más sobre las habilidades que poseería primero que nada creo que se habría enfocado en mejorar su condición física aumentando de esta manera su mana fuerza resistencia e incluso su velocidad ya que sabemos que Gaia le dijo que él poseía muy poca magia eso se debe más que nada a que es un plebeyo por lo cual creo que él tendría que haber pensado que una de las mejores maneras de avanzar y volverse más fuerte a pesar de no tener mucha magia podría ser el aumentar su fuerza física además de que esto sería lógico debido a los grandes ejemplos que tiene los cuales son hasta Iyami ya que ellos se enfocan mucho en esto por otro lado también se nos ha mencionado incluso en el anime ya lo vimos es que le pidió ayuda a Sora para entrenar con él y lo más lógico es que él quisiera aprender la magia de trampas enfocándose sobre todo en la habilidad para rechazar magia la cual la habría aplicado a la suya para aumentar la potencia de sus disparos ya que sabemos que este tipo de habilidad es tan poderosa que incluso pudo regresar el ataque de cinco elfos además de que se nos menciona que esta misma habilidad logra potenciar el ataque que rechaza es por eso que Magna podría usarlo para aumentar la potencia de sus disparos además de que también podría de cierta forma poner trampas en su bate para que así pueda rechazar cualquier ataque que venga hacia él y ese es un hechizo que la verdad pienso que tendría grandes posibilidades y bueno hablando un poco sobre su diseño quise aumentar su musculatura para que se refleje más su entrenamiento además del incremento de su bate el cual sería para aumentar la potencia de sus ataques y obviamente gracias a su nueva fuerza podría manipularlo sin ningún problema por último le agregué una cicatriz en la cara pero eso es porque se veía más badass continuando con el siguiente personaje tenemos a noel y bueno más que nada su power up consistiría en la mejora del valquiria 3 en el cual podría utilizar el 100% de su mana más la magia definitiva élfica aumentando así sus habilidades al máximo hablando un poco más acerca de sus habilidades pues básicamente consistiría en desarrollar un nuevo ataque acuático el cual podría invocar de cierta forma el poder del océano siendo esta razón por la cual ella poseería el tridente ya que como sabemos por ejemplo en la nueva asimilación de yuno él en un principio poseía una espada pero con esta nueva transformación ahora tiene una labarda por lo cual tal vez noel también podría cambiar de arma la cual era la lanza en un principio para ahora tener un tridente el cual representaría su evolución y abordando un poco más acerca de su diseño pues traté de hacer referencia a una especie de poseidón 3 el cual es una especie de power up que se venía teorizando desde hace mucho además de que intenté agregar algunos detalles de diosa griega tal como lo es el casco que ahora tiene y continuando con el siguiente personaje tenemos a fuego león y básicamente lo que pasó en su power up es que él al saber de la transformación de yuno obviamente intentó replicarla logrando así hacer la spirit diet con salamander debido a que en esta forma ambos son un mismo ser y salamander es un tanto salvaje es por eso que no podría controlarla al 100% además de que como sabemos no llevan tanto tiempo juntos abordando más acerca de sus habilidades abordando más acerca de sus habilidades sabemos que todas ellas se verían potenciadas además de que sin duda tendría una gran cantidad de mana siendo así capaz de calcinar otros tipos de magia por su enorme potencia siendo así que él recibiría algo de daño y por último pienso que tendría un ataque definitivo a partir del brazo de salamander esto basándose un poco en lo que se nos comentó de asta en el cual se nos dice que su brazo era directamente de su demonio por lo cual en este caso el brazo de fuego que posee fuego león sería directamente de salamander teniendo como resultado un ataque abrumador y hablando un poco sobre su diseño básicamente sería una combinación con salamander provocando que ésta funcionara como una especie de armadura eso sería para soportar la potencia de su propio fuego siendo esa la razón por la cual tendría una quemadura en su ropa en primer lugar y ahora sí llegando al último personaje del cual hablaremos tenemos a asta del cual el power up que estaremos explorando será la asimilación demoniaca de asta y lief convirtiéndose así en un mismo ser como sabemos esto ya se nos había comentado al finalizar el entrenamiento que ellos tuvieron con natch pero lamentablemente en este no se nos mostró aún el diseño que poseerá es por esa razón que lo incluimos en este vídeo y las nuevas habilidades que podría tener esta nueva aplicación primero que nada podría ser la anti mana zone la cual como ya muchas veces hemos dicho consistiría en hacer una especie de campo en el cual sus enemigos no pudieran usar magia provocando que tuvieran que luchar cuerpo a cuerpo o con algún objeto físico para que así hasta tuviera una cierta ventaja continuando con las nuevas habilidades que podría poseer tenemos el uso de la verdadera antimagia que como ya sabemos se nos había mostrado que podría ser muy poderosa debido a que pudo hacerle frente incluso a dante por otra parte también podría ser el poder manipular todas sus espadas al mismo tiempo ya que vimos cómo es que lief era capaz de esto pero claramente al estar fusionado con asta podría verse una mejor gala de estabilidad además de que relacionado con esto también podríamos ver las espadas a su máxima potencia ya que hasta ahora no se nos ha mostrado todo su potencial y por último hablando de un tajo de anti magia el cual sería completamente destructivo incluso llegando a ser tan poderoso que podría eliminar las transformaciones de sus enemigos tal como lo hizo con natch y hablaremos de su diseño en el cual básicamente traté de hacer una especie de armadura ya que no sé si alguno de aquí sabrá pero el primer vídeo que hizo bash sobre black clover se trataba sobre la posible forma final que se vería de la black form que en este caso sería la asimilación y en el cual él comentaba que sería tal vez una especie de armadura y es por eso que en este fanart tratamos de hacer eso además de que esta misma armadura haría que hasta se pareciera un poco más a lief y por último éste obtendría el símbolo del dios de la magia en el pecho pero bueno ahora sí hemos llegado con el final de este vídeo espero que les haya gustado mucho estas asimilaciones ya que me divertí mucho haciéndolas no olviden darle like si les gustó además de suscribirse para ver más vídeos como este y por último no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo y qué otras transformaciones se les ocurren a ustedes pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a seisos jaime reyes luís maacosta miguel rojas pedro de trujillo alejandro de a h juan barron el motor robinson herrera emerson ventura roberto garcía martínez rades manu gómez marcelo duarte león racancito xd óscar gaitán soriano lautaro david el pan de a 13 yo percoe eternity king shigaraki tomura roots b wicho master brand emma ibáñez rodrigo lescano bruno hernández andrea fuentes la estadal mora juan alfaro diego ortiz alejandro castaneda j allen walquer de steve paredes paulex 29 óscar hernández emilio ribera y beca y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y